Gracias a ti, 14,579 ciudadanos, el pasado 5 de junio, limpiamos Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahora, el reto es mantenerlo limpio y en unos días reforestarlo. En un principio, se habló de 5,000 personas. Al final, 14,579 habitantes salieron a las calles para limpiar cada rincón en el Día Mundial del Medio Ambiente. Por tal motivo, y al ser declarada la jornada como un gran logro, el presidente municipal, Sergio Ramón Quintero González, manifestó que los objetivos se cumplieron porque se logró darle una cara humana a los temas ambientales y motivar a la gente para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo y que nuestro municipio se convierta en un espacio sustentable y digno de habitar. Además, se cumplió fomentar la cooperación de niños, jóvenes y adultos, pero importante y loable fue la cooperación de escuelas de todos los niveles de nuestro municipio. Gracias a los directores de cada plantel por motivar y sembrar en cada alumno la semilla de la buena voluntad, disposición y por haberle cambiado el rostro a Ixtlahuacán de los membrillos, ya que con esto se garantiza que todas las personas disfruten de un futuro más próspero y seguro, porque es el momento para que el mundo se dé cuenta de que el cuidado de la tierra es responsabilidad de todos y así convertirnos en agentes de cambio. En el municipio, todas las delegaciones, colonias y fraccionamientos fueron literalmente barridos por los ciudadanos con un mismo fin, cambiarle el rostro a Ixtlahuacán de los membrillos. Ahora, el reto es mantener limpio al municipio, de ahí a que los 128 niños de cuarto y quinto año de primaria, nombrados como guardianes del medio ambiente, sean promotores para que estas campañas de limpieza continúen todos los días del año. A todos ustedes, muchas gracias.